Sí, el día primero a la madrugada hemos sido noticiado por el jefe de esa dependencia que el personal de su comisaría debió intervenir en un desorden protagonizado por al menos entre 9 y 10 personas, jóvenes, todas ellas, los cuales se habían agredido mutuamente. Entre ellos, bueno, interviene persona policial, obviamente ya esto se había dispersado y después en comisaría misma se recibieron las correspondientes denuncias en forma cruzada. Había menores intervinientes, ¿no? Sí, entre ellos se trató de identificar, ya digo, después se actuó en base a las denuncias que se realizaron en la comisaría y las identificaciones de las personas. También chicas, jovencitas. Mujeres también involucradas en el desorden. ¿El nivel de las lesiones que sufrieron? El nivel de las lesiones fueron contusiones, no tengo anoticiado de lesiones graves, digamos, fueron golpes que se propinaron entre ellos y lesiones consideradas leves, por lo menos. Se están viviendo situaciones de violencia inusitada, ¿no? Que tal vez antes no se veían tanto. Sí, no, 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 en aumento, en algunos casos se ha intervenido, bueno, no hay ten, yo de que, por lo menos de que estoy acá a cargo de la unidad regional, es el primer caso que me han hecho saber sobre este tipo de desorden en la vía pública. Lamentablemente, luego de la salida de algunos locales bailables, que, bueno, se han reactivado de alguna forma la concentración de jóvenes, suele ocurrir, lamentablemente, este tipo de episodios. Gracias.